El 13 de octubre de 1933 llega a Buenos Aires el poeta español Federico García Lorca. El 13 de octubre de 1972, el avión Firechild, que trasladaba un equipo de jugadores de rugby desde Montevideo, Uruguay, hacia Santiago de Chile, se estrella a 3.500 metros de altura en plena cordillera de los Andes, cerca de San Rafael, Mendoza. En el accidente murieron 29 personas y las restantes 16 fueron rescatadas el 21 de diciembre. El 13 de octubre de 1980 se anuncia que el Premio Nobel de la Paz es otorgado al argentino Adolfo Pérez Esquivel. El 13 de octubre de 1981 muere el pintor Antonio Berni, autor de la serie de grabados de Juanito Laguna y Ramona Montiel. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!